Oye, este es el peor ganga de todos El ganga más pelle, el ganga más pobre, el ganga más hueso Este es el ganga del Pacífico colombiano Me ven en changle palmetto, también quieren verse así Pegamos primero cien y después pegamos mil Tengo muchos informantes y la politra de mil La politra de mil Por eso es que ando con mis pandas Desde el Pacífico mandamos la lancha Setecientos kilos se recaen en el agua Los míos no tienen miedo, los tuyos se cagan Por eso es que ando con mis pandas Desde el Pacífico mandamos la lancha Setecientos kilos se recaen en el agua Los míos no tienen miedo, los tuyos se cagan Siempre es real, me dicen Junior Jane Te meto cachazo en head Tengo lanchas, ey, ey Quemando pa' USA Quiero más monedas, más tiques Los viajes ya pasaron los miles El fieste a 30, el impuesto a 15 El fieste a 30, el impuesto a 15 Fra, dos, blindas, dos, una, nueve y un veintidós Puma, clove, carros, Ford, un millón de culo Nos caímos pero nos paramos Ahora estamos libres, estuvimos mangaos Nos sapearon y nos acostamos Nosotros nunca jugamos Por eso es que ando con mis pandas Desde el Pacífico mandamos la lancha Setecientos kilos se te caen en el agua Los míos no tienen miedo, los tuyos se cagan Por eso es que ando con mis pandas Desde el Pacífico mandamos la lancha Setecientos kilos se te caen en el agua Los míos no tienen miedo, los tuyos se cagan Los tumageños son míos, ecuatorianos son míos Como el paisano de altura siempre estamos bendecidos Las que no me copiaban ahora piden hasta hijos Ustedes saben contar, pues no cuenten conmigo Estoy partiendo culo everyday, everyday Echándole leche en la face, en la face El barrio celebra cuando coronamos Tiramos la paca de cincuenta mil Los envidiosos que se vayan de aquí O si no, DJ Piru los pone a Fuji Un apartamento era mi ambición Mira como en la vida tengo una mansión A Gregoriki Omar, allá el Leonor Ojalá mi abuela Inés estuviera hoy Por eso es que ando con mis pandas Desde el Pacífico mandamos la lancha Setecientos kilos se decaen en el agua Los míos no tienen miedo, los tuyos se cagan Por eso es que ando con mis pandas Desde el Pacífico mandamos la lancha Setecientos kilos se decaen en el agua Los míos no tienen miedo, los tuyos se cagan Oye, y no quiero que nadie me diga nada Este es mi ganga, el ganga panda Oye, un poco de artistas sacaron su ganga y nadie dijo nada Y entonces, DJ Piru, Produ, H-Van, Tito Perrari Ahora no vayan a escandalizar El señor del Pacífico, metiendo manos, Renners El señor del Pacífico, metiendo manos, Renners El señor del Pacífico, metiendo manos, Renners